Creo en las posibilidades, cuando las ideas se vuelven acciones. Creo en las manos que construyen una existencia distinta. Creo que las fibras que se tejen de a dos y de a tres se hacen fuertes y sostienen. Y creo que los sueños se cumplen cuando hay mentes pensando en ellos. Hoy, desde este rincón que transformó mi vida, me uno a la sierra, con una colección inspirada en el corazón del mundo. Quiero ser vehículo para llevar cambios a la comunidad que día a día nos enseña una mejor forma de habitar la tierra. Y aquí no puedo hacerlo sola. Esta es mi invitación. Comprando piezas de la nueva colección de la sierra, el corazón del mundo, aportaremos a la construcción del Colegio de la Comunidad de Catanzama en la Sierra Nevada de Santa Marta. Para que niños y niñas accedan a una educación basada en sus creencias, en el amor y el respeto por la tierra. Y como nosotros, también puedan cumplir sus sueños.